y vamos a ver unos detalles más de por acá les vamos a explicar esta forma de acá entonces vamos a añadir un campo y como esta clase es introductoria pues vamos a hacerlo con el más común que es de tipo text entonces vamos a decirle nombre del libro mire que este automáticamente se me llena tipo de campo tenemos muchos para jugar más adelante tranquilos que ya lo vamos a ver por el momento lo dejamos en texto aquí vamos a colocar una instrucción me dice vamos a escribir nombre completo listo que si esto es un campo requerido vamos a decirle que sí valor por defecto ese no lo vamos a tocar marcador de texto ese es el placeholder vamos a decirle nombre del libro anteponer me dice aparecer antes del campo vamos a dejar el libro anexar aparece luego del campo como puedo colocar cosas límite de caracteres esto es muy interesante porque nosotros podemos decirle que hasta 100 caracteres y este de lógica condicional lo vamos a ver más adelante listo entonces este vamos a colocar 50 muy bien y vamos a colocar cantidad de páginas por el momento nombre del campo vamos a decirle que número mire que esas instrucciones de acá eso que aparece acá depende del tipo de campo que nosotros seleccionemos ahora como yo seleccioné el número pues me van a aparecer otros adicionales como por ejemplo valor mínimo valor máximo vamos a colocarle valor mínimo 1 valor máximo nada y listo vamos a decirle que requerido y listo y hasta el final vamos a colocar atributos del contenedor es muy importante muchachos porque con eso nosotros podemos decirle cuál va a ser su ancho si va a tener una clase y si va a tener un ID eso para poder jugar con CSS pero pues por el momento vamos a colocarle 50 y 50 listo muy bien ahora vamos entonces por acá y mire que ya lo tenemos acá entonces esto me ya vemos que nombre del libro me aparece el libro gracias acá eso ya lo podemos eliminar si yo elimino esto ¿qué pasa? se me va a ahorrar este mensaje de ayuda que tenemos allí listo muy bien y vamos a seguir editando esta información eso ya no lo necesito este libro y este gracias muy bien actualizamos y muy bien ¿por qué no se ve? mire que dice nombre del libro listo y cantidad de páginas 128 127 muy bien entonces ya completamos ya instalamos el plugin en la clase anterior ya creamos nuevos tipos de campos ya añadimos contenido y ahora vamos a ver cómo mostramos ese contenido en nuestro tema vamos a ver que es extremadamente sencillo ah bueno antes de pasar a eso vamos a hacer un paréntesis y vamos a mostrar qué es qué pasa por acá mire aquí me dice activo ah pues lógicamente si lo creamos en este caso lo necesitamos vamos a decirle estilo estándar WP metabots directo sin metabots vamos a ver qué pasa mire que si ve se quita el nombre del grupo de campos y se me quita esa franja o ese background blanco que yo tengo allí listo entonces por el momento lo dejamos estándar actualizamos y volvemos aparece el nombre del grupo de campos y aparece este background listo ahora me dice posición normal después del contenido entonces me dice alta después del título ves aunque lógicamente yo puedo jugar con esto desde acá listo y me dice ubicación de la etiqueta alinear arriba alinear a la izquierda cuál etiqueta me estará diciendo allí esta etiqueta ves cómo se posicionó allí muy bien pero qué pasa con esto al momento de nosotros cambiar esa posición de la etiqueta la cantidad de width pues se me pierde listo entonces para que lo tengan en cuenta ubicación de la instrucción por el momento no hay nada entonces no lo necesitamos y por el momento es todo lo que debemos conocer de esta parte ya que hay una que muchas veces no se utiliza y es bastante interesante como por ejemplo esconder en pantalla le decimos invertir todos editor de contenido extracto discusión comentarios yo por el momento no quiero mostrar ese editor de contenido entonces venimos acá actualizamos y qué pasa se elimina el editor de contenido listo entonces estas opciones de acá son muy interesantes para jugar con lo que trae por defecto wordpress listo si las necesitamos pues las mostramos si no le dejamos más bien así va a ser mucho más amigable para el editor para el que inserta contenido pues y no se va a encontrar con muchos con muchos campos que no va a utilizar listo entonces por el momento lo dejamos así y eso es todo lo que vamos a conocer de esa parte de esa parte ¡Gracias!